Hola, es Michelle Bertolini, mi Venezuela International 2013, ya estoy a punto de entregar mi corona, me siento feliz, me da un poco de nostalgia, pero ya como falta poco para mi concurso, estoy emocionada, pero ya para irme, que es en Japón, el 11 de noviembre, así que todos pendientes de apoyarme. Todo ha salido de maravilla, va a seguir así, las muchachas están todas hermosísimas, y bueno, vamos a ver a quien me toca entregar la corona. Y bueno, les mando un besote a todos.